Tengo yo, quiero yo, tengo ganas de vivir Tengo yo, quiero yo, tengo ganas de vivir Una pistola, dos cargadores, una vida de decuellar mejores Que es lo que quiera conmigo señores, un problema para los partidos Rosa tu piel, de tu poder, que es lo que quiera con más sostenida que siendo quien juega conmigo en poder Rosa, de goza, que viva igual la cosa Dicen que el destino que se vive igual de rosa Resto, mas si me molesto Te agarro y te volvieron uno vieno del pescueso Manda que mira que pasa, que lo que quiera me basta Huay que chiquillo si no me termina que no regresa a mi casa Ponle, ponle, ponle la atención Si es lo que es mi intelición Pueda que sale, que pueda, que llegale y pueda con a la visión Para conmigo de nada De esto que en mi no me encala Que es lo que pueda conmigo si no me de quiera no tiene ni ganas Rola, doga o de dengora Pasa de mi no me mora Que es lo que quiera conmigo y el problema ya estuvo desde el hora Pasa de mi no me molesto Dicen que lo que quieras hacer Ponle, 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 ponle Pasa de mi no me inducido Pa' lo que mina me invito Que es lo que quiera senito Pa' lo de dengar que pueda conmigo no me lo ha venido a delvito Pasa de mi no me invito a delvito Pasa de mi no me invito a delvito De esto que pueda tenga De lo que pueda conmigo me invito que no me denezan en casa Y pasa de mi no me cuento Pero que chico me voy Furo pinche batulón Como hace que quien quiera que nos den No se escuche aquí el reggaeton Tengo yo, quiero yo Tengo ganas de vivir Tengo yo, quiero yo Tengo ganas de morir Quiero pedir además Que lo que quieran de más Si es lo que quieran, el problema es lo que quieran Que se pongan en paz De la que viene en un quieto Ando como un fino en coqueto Siempre como bebe fiera me chingoto Queda bien en el quieto Pasa que mi vida me para A mi la de una vida me para Tengo el destino que pueda Que mi no me lima, que no me llaman Puedo que si no me entesta Que lo que quiera de vista Si es lo que pueda, no quiera Cuando me vea, no me pierda de vista Puedo venir a leer Que lo que quiero saber Que si pertenezco a un chiquillo De aquellos que entiendo de Belén Siento que puedo ser tío Haz lo que pueda ser vivo Lo que quiera que me irá conmigo También lo tomo en el asistío Nada que me ha dejado Haz lo que pueda y la gana Dice que pueda conmigo Dele, me viene el hombre parando Pero que mi no hay goces Que es lo que mi no hay goces Deja, te digo Bajo, oye, tú me conoces Bajo, que mi no hay goces Pero que pueda reter Siento que pueda conmigo Lo puedo que digo Quiero amable Siento que pueda movido Haz lo que pueda ser vivo Algo que quiera conmigo En la llena de guerra Que tiene en el espíritu Pueda tomar una necora Anda que pueda y ahora Siento que pueda no es miedo Le invito a un momento Que es mi bien más señora Siento que pueda vender Tú sabes que es miedo vender Haz lo que pueda Como de me quiera Que me lleve el tren ¡Gracias!